Que locura Muchachos, la Copa Libertadores La Copa Libertadores de América ¿Y en donde podemos comprarla? No se, solo la venden donde Sudamérica ¿Qué? En Sudamérica Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica Tu canal de fútbol si sudamericano, americano y de todo el continente Hoy venimos nuevamente con lo que ha dejado o parte de lo que ha dejado esta semana De octavos de final y de la vuelta de estos octavos de final de la Copa Libertadores Sabrán que Olimpia eliminó al último campeón Que Olimpia fue por el batacazo en su campo, en su cancha, en sus tierras Y hemos reaccionado al partido, hemos hablado, hemos analizado Hemos opinado la gran remontada de la O En Paraguay Pero hoy venimos a hablar, venimos a reaccionar Venimos obviamente a apreciar el recibimiento de la barra Si, de la afición, de la hinchada de Olimpia De la O, de esta barra 79 Y de toda la afición que ha acompañado el equipo en Paraguay Y como lo ha recibido y el apoyo y el aprecio que le han demostrado Así que sin mucho más para decirles, obviamente los que no lo estén Se pueden suscribir, se pueden subir al barco Si, activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos Y ahora si, vayamos con todo a ver que ha pasado ¿No? Como ha salido Olimpia el campo Con toda su afición, con toda su gente Para poder ir por la remontada Mirá lo que es eso Uy, mosaico de entrada Me gusta, Olimpia de mi vida Mirá el mosaico que metieron, eh 100 por... No, y fuegos artificiales de atrás Que locura, hermano El mosaico quedó precioso ahí con la Libertadores en la mano El trapo ahí atrás del arco Que bien, que recibimiento de primer nivel Están volando medios Paraguay ahí atrás con todos esos fuegos artificiales Medio Paraguay está volando por los aires con todos esos fuegos Y del otro lado humo, no, 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 no Espectacular Mirá, humo blanco y vuelan bengalas para todos lados Pa, pa, pa No, mirá lo que es eso de atrás Que locura Muchachos, la Copa Libertadores La Copa Libertadores de América El pedazo de video que se mandó Carlitos Godoy, hermano Carlitos Godoy 90 Mirá, no, párate, salen fuegos artificiales No sé, salen de la boca de la gente Porque vuelan por todos lados Cómo no lo pude ver ahí en vivo y en directo Qué locura que debe ser ver ahí a Olimpia En vivo y en directo ahí, mirá vos Lo que van a ser los cuartos de final Lo que van a ser los cuartos de final con el flu, eh Voló un arrasante Ahí ya hay cosas peligrosas, te digo Hay cosas dudosas y peligrosas Achalai, 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 eh Mirá, vos vuelan para todos lados, no Yo si estaría ahí cerca, te digo, es un peligro, eh Mirá, no paran de salir bengalas Va para todos lados Qué pedazo de recibimiento de la O para jugar con Flamengo No, no paran de salir bengalas Atrás de la gente, ya no sé de dónde carajo salen No paran de explotar, te juro No, no volaron medio Paraguay Volaron todos Paraguay, parte de, no sé De, 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 de donde sea ya Siguen volando fuerte, oficial atrás, fuera de la cancha No, no, es espectacular Es espectacular el pedazo de recibimiento Siguen ahí las bengalas a mano poder con la barra 79 Y siguen volando fuerte, oficial atrás de la cancha Mirá lo que es eso, no paran, la cantidad de dinero que hay en esa cantidad de fuegos artificiales O sea, si esto es en octavo de final, no me quiero imaginar ni siquiera Ni siquiera la semi Imaginate si es campeón, vuela toda América, eh Vuela toda América por los aires porque Olimpia va a estar con los fuegos artificiales Y mucho más No, mirá, no paran ¿Cuánto vamos ya? ¿Como 3, 4 minutos de video? 3 minutos, no paran Nada, después de esto te tenés que salir No sé, un juego Olimpia Te tenés que ir a comer cruz la cancha entera Y más vale que así lo vas a la vuelta Porque te dan unas ganas de salir a A chular por todos lados Ya con el equipo ahí en campo Dale, 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 dale Ahí empieza la barra 79 y la afición entera A darle un poquito de cántico Sigue sonando fuegos artificiales ¡Yo no puedo creer! Es impresionante Mirá, escuchá ¡Quiero ser campeón! Mirá la cantidad Aparte estaba minado No entraba un alma más No sé ni dónde está la gente del Flamengo ¿Dónde la metieron? A mí quedaron en un calabozo Ni los dejaron entrar con la cantidad de gente olímpica que hay ahí Mirá, hay gente que hay No, la verdad es espectacular Espectacular recibimiento La afición ya de entrada con el mosaico Ahí obviamente de frente a lo que iba a ser después El mosaico ahí atrás Para las cámaras En los fuegos artificiales arriba Con ese mosaico queda épica Épica la imagen Te queda visualmente hermosa en la cabeza Y aparte, bueno La barra 79 a un costado Atrás de uno de los arcos Con más fuegos artificiales Con la bandera del inicio Después empiezan los cánticos Los fuegos artificiales que no paraban nunca Que parecía que arrancaba la tercera guerra mundial Y más también No, tremendo Tremendo que realmente se han pasado Se han pasado La gente de Olimpia La afición de Olimpia Se ha pasado realmente Salió directamente Desde la afición A saber cómo se disputan Este tipo de partidos A tener que dar vuelta El encuentro Frente a Ni más ni menos Que el último campeón de América Y lo plasmaron bien Y claramente Que se lo transmitieron De una manera correcta A los jugadores Que luego pudieron Implementarlo en el campo de juego Y dar vuelta a la situación Poder clasificar Remontar el resultado Y estar entre los 8 mejores Equipos de América Tremendo lo de la O Impresionante El recibimiento Que le han dado A este equipo Fuegos artificiales Mosaico Bandera No, absolutamente todo Increíble Increíble No lo pude ver En ese momento En el momento En el que sucedió Porque bueno También se daba a la par Con el partido de Racing Entonces era complicado Pero La verdad Que ojalá Se pueda vivir algún día En carne propia En primera persona Ahí mismo Porque tienen Una gran Pero gran afición Así que bueno gente Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Si es así Y si quieren más Sobre Olimpia Sobre el fútbol paraguayo Sobre la Copa Libertadores Sobre lo que sea Acá abajo se pueden suscribir Activan también la campanita Para no perderse Ninguno de los videos Importantísimo Que dejen ese enorme like Si les gustó El recibimiento de Olimpia Si les gustó el video Absolutamente todo Dedito para arriba Dejan ahí Apoyándonos Hacen el click Es muy simple Comentan Que les pareció a ustedes El partido Y también un poco Este recibimiento Que acabamos de ver Si les gustó No les gustó Que hubiesen quitado Que hubiesen mejorado O si todo estuvo perfecto Absolutamente todo Si estuvieron en el campo O si estuvieron En sus casas Viéndolo Que les pareció Todo Acá abajo en los comentarios Lo pueden dejar No se olviden de compartirlo Y nos vemos En el próximo video Chau 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 Chau